Consideramos que lo que dijo fue que se están haciendo las medidas correctas, lo necesario para poder erradicar el tema de la seguridad, de la inseguridad, perdón, y en ese sentido esperamos que pronto se le damos ya las condiciones de seguridad que se han tratado. ¿Y lo mucho que hay en la seguridad que está haciendo en el mercado de la procedencia de la situación de violencia hacia uno de los puntos que termina? Bueno, mira, el tema de seguridad no es un tema exclusivo de la paz en Veracruz, ya venía pasando, ahorita se están aplicando las medidas que se deben hacer, es un tema que no se va a terminar de ir a parar, nosotros consideramos que estén dándose lo necesario para que pronto podamos tener ya las medidas que se deben hacer. Se está trabajando, eso fue la promesa, trabajar en relación a terminar con el tema de la inseguridad, y eso se está haciendo. ¿Cómo va el tema de las candidaturas? Estamos en proceso interno, el 7 de febrero va a ser el Consejo Estatal Electivo, ahí se decidirá quiénes son ya las candidatas y los candidatos que se deben hacer. ¿Y cuántos son los que contendieron a pasar a la elección para la inseguridad? A veces solo dos. Gracias por ver el tema. Gracias por ver el tema.